¡Bienvenidos al legado, tiempo de definiciones, el campeón en ejercicio! Resulta que ayer lunes revalidó el título y consiguió ganar, estoy hablando de Tuzán, que junto con Manu, cabezas la tabla de posiciones con 450 puntos. Un montón de puntos encima de esa épica fila de ganadores, la verdad no lo puedo creer, estoy muy emocionado por verlo, Tuzán, de vuelta ahí en la épica pastilla del legado, pero el día de hoy puede cambiar absolutamente todo, no se olviden, hermosos equipos, 300 puntos, ustedes tienen que prestar atención, si no prestan atención, al final del programa no ganarán esos puntos. Para sumar más puntos. Estamos con Lisa, que volvió con Juli, vamos todavía. Rodrigo Vagoneta, el único que trae a su hijo, Benicio Vagoneta. Juli, su obra está para que la escuchemos todos. Obvio, hay que escuchar todos los álbumes. Juli, ¿cómo se completa el nombre de la película Wish? O sea, ¿viste la peli animada Wish? Se llama Wish, el valor de los sueños o Wish, el poder de los deseos. El poder de los deseos. Correcto, muy bien, esa. Rodri con Benny, otro día más juntos, bienvenido. Lisa, ¿quién fue el autor de las aventuras de Pinocho? Pinocchio. ¿Carlo Colodi? ¿Quién? ¿Carlo Colodi o Luigi Pulchi? ¿Carlo Colodi o Luigi Pulchi? Pronto, Lisa. Pronto, pronto. Responda, pronto. Pronto, pronto. Ah, no le puedo preguntar, casi le pregunto. No le podemos preguntar. Ojo, ¿lo sabe Juli? No lo sabe. No, ni idea. A ver, Luigi Pulchi, ¿quién era el otro? Carlo Colodi. Oh, maldición. ¿Cuál te suena más a Pinocho? Ah, el creador de Pinocho. El autor. No sé, a ver, vamos con... Jugando al fútbol de madera. Bien, muy bien, Walter, anótalo, Rodri. Me hacen mal, chico, me hacen mal. Vamos con el B. ¿El B? ¿Qué es el B? ¿El B? ¿Qué querés decir? Luigi Pulchi, ese. Ese quiere poner una piña. Esto de carta no pasa a vos. ¿Qué te pasa? Pará, tu respuesta. Yo me pongo, pará, pará. Tu respuesta, Elisa. ¿Qué? Es incorrecta. Qué pedía, chicos. Pero es Carlo. Fue Carlo Colodi, como todo el mundo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, pero ahora lo sabemos. Este programa premia el conocimiento. Te instruye. Benicio Vagonetita. Benicio se torna todo de rojo. Usá mi mano. ¿A quién vamos a elegir y por qué es Lisa? Invisibilización. Basta. ¿Por qué me pelean? ¿Por qué? Qué mala onda. Te buscan, te buscan. Y por ayer llegaste muy lejos. De esta épica fila los tenemos a Matías Salé con Mateo, un equipo inseparable. Lisa y Julieta tienen 100 puntos y siguen. Claro que sí, Rodri con el hijo, Benicio con 100 puntos. Pensé que tenían más, mirá. Lisa, sos un genio, bebé. Ya estoy mejor. Ya estoy tranqui. Ya está. Mirá el remedio. ¿Qué tienen ahí? ¿Tienen una remera de ella? Sí, ¿qué es eso ahí? No, en el medio, en el medio. No, arriba de la teta. Es la camiseta platense. Muy bien. Platense, calamar. Escavala. Aguante el calamar. Me gusta. Linda esa camiseta. Es hermosa, me encantan los colores. Muy linda. El azul ese va muy lindo con el marrón. Guarda el calamar en el Estadio Ciudad de Vicente López, pero... Lisa. Miráme bien. A los ojos. Tres leches. ¿Qué? Primero con Pinocho, después con las tres leches. Dale, muchachos. Tres leches es el nombre de un postre muy popular en Latinoamérica. A ver, no sé si es tan popular, pero... ¿Verdadero o falsa? Dice que es popular. Sí, que es popular en Latinoamérica. Nada, nada es popular. Ponle falso. ¿Cómo fue? ¿A qué se le ocurre? Tu respuesta es incorrecta. O sea... ¿Nunca probaste el tres leches? No, el postre peruano riquísimo. Claro. Riquísimo, posta. Posta, riquísimo. No dijo Argentina, dijo Latinoamérica. Para el restaurante peruano, pídalo, mi recomendación. Claro. Vamos con Benicio. Se usa originalmente para curar el estreñimiento. Bien. Qué bueno. Gracias. Tema. Tema. Yo no voy a decir nada. Vamos con Juli. Juli, la China Suárez y vos fueron pareja. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Dice verdadero. Lamento decir que es incorrecto. Jamás salieron, pero fue la China con... Eva me dijo que sabe de chismes. Exactamente. En realidad los vincularon en un momento, pero no fueron pareja. No fueron pareja, pero hicieron que el estudio se ponga totalmente de rojo. Ya saben la letra, ya saben la frase, chicos. Liza de Juli, les toca elegir a ustedes igual. Tuzam y Manu. Tuzam y Manu, chicos. Rojo como la camisa. Esta camisa es de viejo. ¿En serio? Y la usé en Woodstock. No te puedo creer. ¿Viste al gusto que ese que se picó y hubo quilombo? El último Woodstock. El último. ¿99? No, 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 el anterior. No. El anterior, en el 92. Estuve con la barra acá. O sea, que en el escenario acá vi todo. ¿Cuántos años tenías, Tuzam? No para delatar. No, no, yo tenía ahí... En el 92 tenías... Tendría que tener... 30, 28. ¿20? En el 92 tenía... 18. 18, sí, va. Ah, ok, ok, ok. Perfecta edad para estar en Woodstock, entonces. Bueno, cuando casi te ahogaste con las pelotitas, no. No, eso fue... Lo del tanque fue que ahí nació el Puedes Fallar. Tenía 16. Ojo, origen. ¿Cuántos casi me muero tenés en tu vida? ¿Eh? ¿Tenés un par de casi me muero? En realidad, en los 40 años de laburo, cuatro. Uf, cuatro. Un montón. A mí se parece mucho, pero uno... Casi me muero uno, ya es un montón. Sí, está. Juli, ¿vos cuántas veces casi morís? Ninguna. Ninguna, ninguna. Tuzán y Manu. Sí. En una construcción, la cabreada es parte de la estructura del techo. ¿Verdadero o falso? La cabreada. Manu dijo, me mataste. La cabreada... Construcción de una casa, vamos a hacer el techo. Sí. Ahora vamos a poner la cabreada. Ajá, con L. Para. ¿Verdadero o falso? El término lo tengo, sé que se usa ahí. Era una construcción... Total, yo no sé. Bueno, falso. A ver. Y tu respuesta es incorrecta. ¡Ay, ay, ay! De verdadero, la cabreada. Te quedan listas. Parte de la estructura del techo. Claro, pero chicos... Ahí van los puntos de vuelta. Eso, pues, estamos por decirnos. Tenemos que desplazarnos. Siguen teniendo 450 puntos ustedes, chicos. En la tabla general. En la tabla general siguen estando primeros. Hasta mañana. Mientras tanto, Liza y Juli van a ganar la siguiente ronda con 300 puntos. Vamos, todavía. Y todavía nos siguen acompañando el día de hoy. Matías Salé con Mateo. Y Liza y Julieta con 300. Y Rodrigo con Benicio. Con 100. Igual Teriza con 100 también. Eva y Tiziano con 100. Vamos a comenzar esta ronda. Liza y las ciencias naturales. Dos pasiones que se juntan. Sí. ¿Cuál de estos elementos es más pequeño? A ver. ¿Un protón, un átomo o un neutrón? Ay, son todos muy chiquitos. Porque me llevaste todas las materias. Yo también, Liza, no te preocupes. Protón, átomo o neutrón. ¿Cuál es más pequeño? El protón. Y tu respuesta es incorrecta. Protones y neutrones componen el núcleo del átomo. Ahí va. Átomo era la respuesta correcta. Un error para ti. Yo lo sabía. Rodégan el átomo para ti. Para Juli, a todos los años. Te lo llevas a marzo. ¿Por qué no me preguntan a mí? Yo sabía. ¿Liza la sabía? Muy bien. Se le tocó a Liza. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Bueno, la siguiente ideología va a ser para Juli, pero Juli la sabía también, me parece. Juli sabe de ciencia y no la va a saber. Seguimos en ciencias naturales. No te preocupes porque es la última de ciencias naturales y es toda tuya la pregunta. Juli, ¿en qué parte del cuerpo se encuentra el hueso occipital? Estamos hablando del cráneo, de la cadera o de la pierna. ¿Dónde está el occipital? La pierna. Cráneo, cadera o pierna. ¿Alguien la sabía acá? ¿Dónde está, Walter? En la cabeza. Está en el cráneo. Lamento decir que es incorrecto. ¿Y acá atrás está diciendo, Walter? ¿Segundo error? Espectacular. Segundo error. Lo que significa... ¿Cómo digo yo, Liza, siempre? ¿Eh? ¿Cómo es mi frase? Se pinta de rojo. Exactamente. Te lo decía porque ya la conocías, me parece, para este punto. Esa maldad. Sí, la verdad que sí. Mi corazón está lleno de odio. Pero Liza, Juli, ¿a quién vamos a elegir? ¿A quién elegimos? ¿Es su oportunidad de ser malvadas o de ser amorosas? No, no puedo. Eva y Tizia. Pero no sabe lo bien que cocina. Es verdad, es verdad. Deportes. Los demás se salvaron un ratito. Tiziano, en vos confiamos. Eva también puede saber algo de deportes. Obvio. En el gol. ¿Y tenis? ¿Cómo les va con el tenis? Poco y nada. No. ¿Cuál es el nombre? No. No. ¿Cuál es el nombre del tenista argentino? A ver. ¿Qué ganó el US Open en el año 2009? Un argentino ganó el US Open. ¿Es David Nalbandian? ¿Es Juan Martín del Potro? ¿O es Gastón Gaudio? Tres nombres icónicos que seguro conocés, Eva. ¿Quién ganó el US Open en 2009? ¿Vos cuantos? ¿Nalbandian? ¿En el 2012? ¿Nalbandian del Potro o Gastón Gaudio? ¿O Gastón Gaudio? ¿Y yo? A ver. ¿Del Potro y el último? ¿Del Potro y Gaudio son el último? ¿Nalbandian el primero? A ver. ¿Nalbandian vamos a decir? ¿Nalabandiana? Y tu respuesta, no tiene ni idea. No, Lisa tampoco sabe, Juli tampoco. Es incorrecta. Juan Martín del Potro ganó el US Open 2009. Eva, Tizzi, mañana. Por hoy hay que despedirse, pero mañana nos veremos. Mañana miércoles. Chicos, me parece que el miércoles es su día de la suerte. Mientras tanto, hasta entonces. Siento que los miércoles son mi día. Vamos. A la miércoles, como decían por ahí. Mientras tanto, Lisa y Juli. ¡Pas! Son a la siguiente ronda. ¡Faloso, vamos! Con modo carancho. Con modo carancho y con 400 puntos. Una mechera, es una mechera. Va choreándole a cada vez. Y Lisa, Juli, ustedes tienen al lado a Matías Salé con Mateo. Dos tapos también. Son 400, Rodrigo y Benicio 100. Y Walter e Isa al final de la fila, ahí en equipo de puñetazos, con 100 también. ¿Quién está? Tano Rani, correcto. Juli. A ver, vamos a ver una imagen ya mismo y te voy a decir fenómeno óptico que se produce en la atmósfera por la descomposición de la luz solar en el espectro visible. Generalmente, después de una tormenta se forma lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Arcoiris. ¡Correcto! ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien, Juli! ¿Cómo dedujo? ¿Lo pensaste y lo dedujiste? Muy bien. Es que no estaba escuchando bien la definición. Escuché después de una tormenta y después dije arcoiris. Y después de la tormenta vamos a la arcoiris a buscar el cofre de oro del leprechaun al final del arcoiris. ¡Exacto! Rodri ya fue, así que Benny. ¡Vamos con Benny! ¡Vamos, Rodrito! ... de Nueva York. Al final Walter encariza. Ahí vos le tenés que ir a la computadora a él. ¿Cómo que no sabía que era la computadora? Juli. Juli. ¿Cuál de las siguientes no es una verdura de hoja? El cebollín, la acelga, el berro o la rúcula. ¿Cuál de estas no es de hoja? Cebollín, acelga, perro o rúcula. Cebollín. Dice Cebollín y Lisa está contenta porque ¡correcto! Muy bien, eso. Walter. Pero al tornarse todo de rojo, ustedes tienen la chance de elegir uno de estos dos equipos que tan mal les hicieron. ¿A quién atacaremos? ¿Un superhéroe conocido como Iron Man o una super heroína conocida como Bandana? Tengo ganas de hacer así, mirá. Alguien de marcar el cuchillo. ¿Acá? Qué buenas uñas, mirá acá. ¿A quién elige? Vamos a elegir a Matías y a Mateo. ¡Oh, Matías y Mateo! Lo que significa que Lisa y Julieta. ¡Chicas, llegaron al duelo final! ¡No! Están oficialmente en la final. Pase lo que pase, no son finalistas. ¿Por qué quejé y no tengo la descendente? ¿Cómo hay que decir? No, 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 eligió ella. ¡Mate, mate, mucha concentración ya mismo! Mientras tanto, Mati y Mate llegan a la ronda final, al duelo, muchachos, muy bien. Junto con Lisa y Julieta. ¡Lisa, llegamos! ¿Qué te dije? Me parece que ellos tienen 300. ¿Sí? A ver, Mati. Sí, 300 contra 400 puntos. Todo puede salir bien, todo puede salir mal, pero ahora es momento del duelo. Gracias a Muy Keto por la rica comida saludable que nos mandaron. Seguimos en Instagram, arroba Muy Keto Arja. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargatela a día y obtené más beneficios. Tuzán tiene 450 puntos en la tabla general. ¿Se fue? Sí, exactamente. Pero en la semana sigue compitiendo. Es el segundo programa. Lisa y Juli, 400. Matías y Mateo, 300 para el duelo final. Vamos a arrancar con Lisa. Ok. Los bombardeo a preguntas. Ya sabes la mecánica. Juli, algo para declarar. Yo le pregunto a Lisa, Luca te pregunta a vos. Exactamente. Cuando fallan ustedes, pasamos a ustedes. Luca te pregunta a vos, Mateo. Pero, Juli tiene algo para regalar. Lo hice medio rápido. A ver. Fue feo, pero... No, feo nunca. A ver. Dice el legado. ¡Ah, dice el legado! Mirá, un cartel de Julieta. Ay, nos la dedicó. Gracias, Juli. Mirá. Hoy va acá, en el legado del corazón de Luca Martín. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Estará siempre en mi cuarto con los recuerdos. Pero ahora es momento del duelo. Van a empezar ustedes porque tienen 400 puntos. Mi viejo le preguntará a Lisa, yo te preguntaré a ti. Y cuando se equivoquen, vamos a Matías y Mateo. Reloj en pantalla. Sí. Para chequear el tiempo. Vamos, Lisa. ¿Cuántos días tiene tres semanas? 21. Correcto. Juli. Juli, ¿de dónde es Billie Eilish? ¿De dónde nació? De Los Ángeles. Bueno, correcto. Sí, Estados Unidos. Muy bien. Sí, sí, vale. ¿Dónde se encuentra ubicada la ciudad de Calamuchita, Lisa? Jujuy. Incorrecto. Córdoba. Vamos con Lisa. ¿Cuántos meses al año tienen 28 días? Otra vez. Uno solo. Todos. Incorrecto. Vamos con Mateo. Juli. Juli, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Correcto. ¿Cómo se llama la actriz que protagonizó la película Gilda? Natalia Oreiro. Correcto. Juli, ¿cómo se llaman los animales que tienen un esqueleto articulado? Los que sí tienen. Vertebrado. Correcto. ¿Cómo se llama el dios romano del mar? Plutón. Neptuno. O Poseidón varía también. Vamos con Juli. Juli, ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¿Cuántos colores hay? Siete. Correcto. ¿A cuántos chicos tenía que cuidar Fran Fein en la niñera? Tres. Correcto. Juli, ¿cuáles son los dos idiomas más hablados en Canadá? Francés y inglés. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es la capital? Tiempo, 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 tiempo. La capital no importa. Y aplauden Matías y Mateo. Porque hoy por cuatro exactos puntos, chicos, la rompieron. Liza y Julieta ganan el legado de hoy. Sí, eso. Y Mati, Mate, la verdad, excelente hasta la final. Hermandad definida, loco, ya está. Gracias, Mati. Mañana, mañana por todo. Muchas gracias, chicos. Los queremos. Pero en este caso, Liza y Juli ganaron el legado de hoy y el duelo de hoy. Pero, 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 pero. Ella ganó. Yo no gané. No, obvio. Ella ganó. Juli, la verdad. La rompiste, Juli. ¿La rompió? ¿Por qué sabés tanto? ¿Te gusta estudiar? ¿Sos inquieta? ¿Te interesan muchas cosas? Y por esta atención en clase. Una capa, Juli. Lograste lo imposible, que Liza gane. Es verdad. Hiciste ganar a Liza. Felicidades, Juli. Sí, sí, sí. Pero, 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 pero. Liza ganaste con dos chicas distintas. Así que algo tuyo hay. Obvio. No, hay que felicitar a Liza también porque hoy la rompiste en efecto. Y hiciste algo mucho mejor que romperla que fue, elijiste perfectamente a quién duelar. Claro, claro. Fue increíble eso, chicas. Pero, 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 pero. Sobre dorado. Tengo aquí en mi mano una pregunta cuya respuesta está en el programa de hoy. Ok. Chicos, si la responden incorrectamente no pasa nada. Pero si la responden correctamente, se agregan 300 puntos a los 400 que ya tienen. Liza, Juli. A cuántos kilómetros, y esto lo dijo mi padre, ojo. A cuántos kilómetros de San Diego se encuentra Palm Springs. Palm Springs. Exacto. A cuántos kilómetros de San Diego. Y Liza cree que se acuerda. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Dice 100 kilómetros, que es un acerto bastante adecuado y divino. Pero lamento decir que es incorrecto. Son 225 kilómetros. Era difícil. ¿En qué momento? Tiré mucha data de Palm Springs cuando Walter me dijo que quedaba... En Miami habíamos dicho, pero... Claro, en California 225 kilómetros. Viste que hay que prestar mucha atención a todos. No, 225. Pero no pasa nada, no perdieron ningún tipo de punto. 400 puntos a la guillotina. Chicas, ya lo digo. Y lo voy a seguir diciendo, felicidades porque son las ganadoras de hoy. Ahora es momento de la guillotina. Momento de la guillotina final. Momento de Nixon Travel. Tu hijo termina la escuela primaria. ¡Sí! Nixon Travel y Howard Johnson te traen San Pedro Tour y Villa Carlos Paz. Una aventura inolvidable para que tu hijo y sus compas tengan el mejor viaje con la única propuesta All Inclusive para egresaditos. Garantizando el viaje con nuestra trayectoria y cumplimiento. Si venís a conocernos durante marzo y abril con nuestro fan tour Nixon, te regalamos 2x1 para que disfrutes en familia. Dejanos tus datos para viajar en Nixon Travel Primarios. Vamos a girar el atril, Luca, para dirigirnos a Lisa y Julieta en la guillotina final. Son 5 preguntas. Si la respuesta incorrecta corta la mitad del puntaje que tienen. Exacto. Es en equipo y tienen 10 segundos. ¿De acuerdo? Lisa, ya pasaste por esto. Juli, bienvenida a la guillotina. Vamos. ¿De qué sabor es la torta llamada Selva Negra? Tiempo. Chocolate. Correcto. Es correcta. Mantiene los 400. Chicas, ¿cuál es la segunda religión con más seguidores del mundo? La segunda. Tiempo. ¿La segunda? La segunda. ¿Cómo se llama? Ah. Tiempo de contestar. La segunda. Sí. La de cristianismo. Lamento decir que es incorrecto. Es el Islam. El cristianismo es la más popular del mundo. Tendría que ser una de India o de China que sostiene. La de China. Claro. 200 puntos tienen Lisa y Julieta. Esta le gusta a papá la pregunta. ¿Quién es el autor de la novela El beso de la mujer araña? Tiempo. Difícil. Tengo una cadenita. Manuel Puig. Manuel Puig. Es correcto. Manuel Puig. El beso de la mujer araña. La cuarta pregunta, aproximándonos al final. Chicas, tienen 200 puntos. Vemos si nos vamos con eso o con menos. Chicas, según la película Hook o Garfio, ¿a qué le tiene miedo el Capitán Garfio? ¿A qué le teme? Al cocodrilo. Su respuesta es correcta. También contaba el sonido del reloj, pero es correcto. Muy bien. La última para ver si llegan con 200 o con 100. Uy, uy, uy. Susanne y Manu tienen 450. Claro. Tenemos toda la semana para igualar o superar. Sí, las tres días quedan. Vamos. ¿Qué estoy hablando? Si digo cero positivo, AB negativo, cero negativo. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy hablando? De la sangre. Tu respuesta es correcta. Eso. Niños se abrazan, campeonas ganadoras. 200 puntos, chicas. Muy bien. Vengan acá. Celebremos. Porque es momento de la victoria y de mandarle saludos. Un papelito. Mandarle saludos a todos. Muy bien, Juli. Muy bien. Ese abrazo es todo. Gracias a Nixon Travel que da la posibilidad de duplicar el premio. Lo que me es siempre. Si canjeas tu premio, Nixon Travel, para tu viaje de egresados al destino que quieras. San Pedro, Carlos Paz, Ramallo. Nixon.travel, tu mejor opción siempre. Juli, una campeona. ¿A quién le dedicamos el triunfo? A mi maestra de geo. Muy bien. Amo a mamá, papá. Sí, amo a mamá y papá. Eso. ¿Y Lisa? No, bueno, yo quiero pedirle disculpas a mi papá. ¿Dónde tocamos? Y a mi tía, que es médica, que se debe estar agarrando la cabeza. No, grupo sanguíneo, cerraste bien. Está muy bien, chicos. ¿A quién más? A unas amigas en especial que me pidieron que las salude. A ver, ¿quiénes? Que son Mailu y Ámbar. Eso, muy bien, chicas. Un saludo. Y ustedes, chicas, la rompieron. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias.